Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Porque venimos para ti Delviso Macaja Percy González Su motor que es tan Insuperable Daniel Espinosa Isabel Valencia Rosanita Quisiera olvidarte Pero no he podido Quisiera olvidarte Pero no he podido Este amor maldito Rendito me tiende Este amor maldito Rendito me tiende Quisiera morirte Para así olvidarte Quisiera morirme Para así olvidarte Luego sepultarme Dentro de tu pecho Luego sepultarme Dentro de tu pecho Familia González Reyes Poyeros María Fernanda Y sus pequeños Tempo Paolo Música 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 Quisiera olvidarte Pero no he podido Quisiera olvidarte Pero no he podido Este amor maldito Rendido me tiende Este amor maldito Rendido me tiende Quisiera morirme Para así olvidarte Quisiera morirme Para así olvidarte Puedo sepultarme Dentro de tu pecho Puedo sepultarme Dentro de tu pecho Amanda Clemente Juan Reyes Juan Carlos Y la pequeña Andrea Garcita Pomacaja Transportes Santa Clara Eliseo Fernández Eduardo Mariscal Mila Rodríguez Música 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 ¡Gracias!